Arrestan a dos sujetos por andar en un vehículo robado y por violar la ley de armas. Oficiales pertenecientes a la unidad policial encargada de los carros robados de la zona de Caguas reportaron sobre la captura de dos sujetos habitantes del mismo municipio a los que le colocaron cargos por andar en un carro reportado como robado, violar la ley de armas y poseer drogas. Este suceso ocurrió el 21 de marzo durante la noche en Caguas en la autopista PR-189. Los sujetos fueron identificados como Joseph McLeod de 21 años de edad y Mario Ortiz de 33 años de edad. Se le decomisó un vehículo Mitsubishi Lancer del año 2005 color gris que estaba en la lista de vehículos robados. También se encontró una máscara color negra, una bolsa con marihuana y una pistola Glock calibre 9 milímetro sin número de series, dos cargadores con 22 municiones. Estos sujetos fueron presentados en presencia del juez perteneciente al tribunal de Caguas, quien declaró motivo para el arresto, colocándole una fianza de 50 mil dólares, la cual no pudieron pagar, siendo confinados en la prisión de Bayamón. Arrestan a una persona sin hogar por robo e intentar agredir a la policía en Toa Baja. El día de ayer durante la tarde le fueron colocados cargos por delitos a Kofi Bryan en el tribunal de Bayamón. Este sujeto es un joven sin hogar y no se conocen más datos sobre él. Se le colocaron cargos por violar la ley de armas, portar y usar un arma blanca, obstruir el trabajo de un oficial provocando desorden público y escalamiento agravado, también robo agravado. Esto por un suceso ocurrido el 14 de marzo del año en curso. Lo que se dice en la investigación es que el acusado ingresó a un establecimiento de nombre La Cabaña Bar & Grill, que se encuentra en Toa Baja, en la avenida Dos Palmas, en Levitown, donde se robó una corneta musical marca JBL, una iPad marca Apple. El dueño estimó su robo en 1,700 dólares. El día de ayer martes, mientras se llevaba a cabo el arresto, el sujeto intentó usar un machete para atacar a los oficiales. El juez declaró motivo para el arresto colocándole una fianza de 150 mil dólares, la cual no pudo pagar. Se informó Mundo X News.